Tú dices que la relación la terminaron por mutuo acuerdo Es muy raro, no es imposible Pero es muy raro, al menos que la relación ya Normalmente cuando la relación tiene años O hay un desgaste mutuo de ambas partes Que los dos se dan cuenta que hay cosas que Más, sobre todo, cuando el amor se acaba Cuando el amor se acaba, por ambos lados La conversación es más fácil y sí Pero a los siete meses Cuando él está celoso por las cosas que te pasan Cuando tú le gustas Cuando están en pleno efervescencia del inicio Siempre hay uno que quiere seguir Y uno que no ¿Tú fuiste la que planteaste terminar la relación o fue él? Es que no... No me digas que los dos No, es que no hubo como que una cosa específica Sino que lo veníamos conversando y conversando Y definitivamente ambos estábamos de acuerdo En que las cosas no estaban bien Pero definitivamente tenía que haber alguien que tome... Una persona puede decir no están bien Pero eso no significa que yo no quiero estar contigo Claro, claro, pero por eso es que yo... Claro, ¿quién dijo no están bien y ya no quiero continuar? No quiero ni hacer el esfuerzo Yo pienso que lo mejor es separar Eh, bueno, sí, fui yo ¿Por qué? Porque sentía que si yo no daba ese paso Él no le iba a dar y íbamos a seguir dando una bola Y haciendo crecer... Pero vicioso Exacto Yo ya he pasado por una cosa así Y creo que aprendí algo Y si algo no va, no está, no se corta ¿Él lo tomó bien? No lo sé No lo sé porque no sé nada de él No, cuando se lo dijiste Ah, en ese momento... Creo que no lo asimilo ¿Cómo se lo planteaste? Así como te lo estoy diciendo Esto no funciona nada más Y creo que si seguimos Nos va a afectar a ambos Y yo creo que yo no quiero nunca hacerte daño Y tampoco que tú me lo hagas a mí Entonces yo creo que lo más sano Es dejar esto Pero la reacción que tuvo él ante eso O sea, es tu relación La que está en juego también Le estás dando un anuncio Porque no estás siendo conciliadora Le estás diciendo Yo me bajo Se acabó Yo no quiero seguir con esta relación Es que como te digo Yo creo que no lo asimiló en ese momento Y no... O sea, como que... Supongo Porque no he hablado con él Que habrá pensado que era cosa del momento ¿No? Guti te fue infiel, Alejandra Yo no puedo meter las manos al fuego por nadie Pero que yo haya visto, descubierto o algo No ¿No? No, pero no puedo meter las manos al fuego Yo no he visto nada Entonces no puedo decirte que sí Porque no he visto nada Nunca descubrí nada Ni vi nada desde eso Se hablaba mucho De... Bueno, hace ya un tiempo Algún programa de televisión Sacó A las castigadoras A una de las castigadoras De Jenny Kume Que afirmaba Que había tenido algo con Guti A lo que tú y él Salieron más unidos que nunca Y tú Mismo Hillary Clinton Lo respaldaste Ante todo el mundo Y dijiste Que él dormía a tu lado Que él era tu hombre Y que nada de lo que se decía Iba a afectar tu relación Esto, como las fotos de las redes sociales ¿Fue real? ¿O sí golpeó tu relación? Bueno, es un tema que yo recién me estoy enterando Porque pasaron las imágenes Creo que donde conduce Giorgette Algo así Se sentó justo Hace un rato, ¿no? En Panamericana Sharon y Jenny Kume Me parece Sí, sí Y yo la verdad no escuché Porque justo estaba saliendo Y vi abajo que decía Que ella Sharon afirmaba Que se había visto con Guti Mientras estaba conmigo Cosa que yo recién me acabo de enterar Leyendo eso Eso Dentro de los tres meses Que ustedes salían Que igual es una falta de respeto O durante la relación Pública y oficial No, es que no es No es nada nuevo Creo que Ella salió Y dijo que era Durante la relación ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Creo que estábamos dos meses No me acuerdo exactamente el tiempo Pero era en los inicios Ya, pero cuando este rumor salió Tú y Guti Obviamente esta silla Se me está volviendo locón También la cosa Se baja, se sube Ya Cuando ese rumor salió ¿Tú cómo lo afrontaste? O sea, le dijiste Oye Guti Mira lo que está pasando Y tú si has tenido algo O ya tienes un antecedente Con la Jenny Kume Entonces ¿A qué estamos jugando? ¿Qué te respondió él? Que era mentira Que era mentira ¿Qué te dijo? ¿Por qué quisieran ellas perjudicarlo? Porque también Mónica Ve sus cartas Y abre los ojos Como dos platos soperos Es que acá dice Que no Que Ay Ale Lo siento mucho Pero mis cartas dicen que Sí pues tuvo sus escapadas Con esta señorita Y tiene otras cositas más por ahí Pero así Salpicaditas Bien caletas Mensajitos Mensajitos calentones Que como algunas no llegó a nada Sí no llegó a nada Quedó solo mensajitos Que recién van a salir Y van a llegar a tus oídos Sí Así tú no quieras Pero Sí pues Sí lo hay Y te va a llamar él Te va a hablar Va a tratar de conciliar contigo De tener un acuerdo De dejar las cosas ahí Para que no lo queme públicamente Para que no lo termines de quemar Porque quemado ya está hace rato O sea tú dices que el acercamiento Que va a tener Guti con Alejandra Es para limpiar un poco Lo que ya en la época de Melisa Loza Se embarró Pero es lo que él ha buscado Dentro de la relación con Ale Dentro de tu relación Él ha buscado limpiar su imagen Dar a entender que sí es capaz De tener una relación Bien puesta, estable, abierta contigo Pero si le nace y le brota Y tiene eso en la piel Pero Mónica A ver Separemos esto Guti se enamoró de Alejandra Y cuando ve que además Alejandra puede ayudarlo A mejorar su imagen Lo ve como un plus Como que la potencia O ha utilizado a Alejandra Le gustaba a Alejandra No la pasaba mal con ella Pero sus fines eran otros Vamos a ver Eso es lo que quiero que aclare Vamos a ver Bueno ahora dice Dentro de la separación Él sopesando las cosas que ha hecho Que él dice Que Ale es una persona Que esto Hace lo que dice Que si ella dice Ya no basta Ella puede morirse Encerrada en sus cuatro paredes Y no da su brazo a torcer Sobre todo Lo que respecta En su parte sentimental Emocional Que ella ya entregó todo Que ella dio todo Que fue una oportunidad Mira lo que dice Tú fuiste una oportunidad Para él Para limpiar su imagen Sobre todo de galán Que él estaba bien Como profesional Pero su imagen De hombre De persona Venía trágico Tu estabilidad Mira Tu estabilidad Tu figura La carrera que tú tenías Avanzando Con altibajos De tu ex relación A él le servía Porque hacía una relación Muy larga Y eso le daba soporte a él ¿Qué le ha servido Para facturar? Sí Factura solo También Pero contigo Esto ha sido La imagen se ha reforzado Se ha reafirmado Y ha facturado más Ilusionado estuvo Mira Muy ilusionado estuvo Pensó que esto podía darse De la mejor manera Sobre todo Porque eras tú La que aportaba a la relación Tú has llevado a la relación Y él te seguía A lo que tú hacías Siempre y cuando A él le gustara Ay que fuerte tu lectura Ale Perdóname Pero yo nunca lo había Enamorado No Ilusionado sí La pasaba chévere También Pero era por ti Porque tú te preocupabas De que él se sintiera bien De que él durmiera ¿Tú le cuidabas los sueños? Él tiene sobresaltos A la hora de dormir Acá dice Mira Él con sobresaltos Hasta eso ves Ay Yo digo lo que está acá Es como sigo la secuencia Entonces Estoy bien concentrada Ya Dice aquí Gute con sobresaltos A la hora de dormir Y tú cuidándole el sueño Algo le gusta en la espalda A él Que le agarre Le rasque Le sobe O bueno Que le gustaba Algo en la espalda Dice acá Mira Y luego Idas y venidas Era tu manera De consentirlo Dentro de la relación Y luego Y luego él te consentía Dice caminando Algo de caminar Entre ustedes A ti te gusta caminar Por algún lugar No sé Algo de aire De espacio De playa De jardines Dice aquí Él te consentía eso Porque estaban los dos Sin gente Ojo Pero Ah Qué chistoso Acá dice Que cuando ustedes Iban a salir A algún tipo de reunión O algún lugar público Tú ya tenía las pautas De qué sí Y de qué no Uf Me has hecho sudar Cartas son lo máximo Tras ruptura con Gute Y los papás De Alejandra Baigorria Como